Buscadores de metales en Inglaterra fueron condenados a penas de hasta 10 años de cárcel por robo. No robaron como es habitual, sino que ocultaron que habían descubierto un tesoro vikingo de enorme valor. Por cierto que sigue desaparecida gran parte de esta fortuna. Un hombre de 51 años y otro amigo de él de 38 fueron juzgados por haber declarado muy tarde, ya cuando fueron denunciados, el hallazgo como exige la ley. Desenterraron en 2015 un tesoro vikingo con 100 años de antigüedad. ¿Cien? Yo creo que mil, mil. Pues aquí dice, ah sí, mil cien. Mil cien. Mil cien. Mil cien. Mil cien años de antigüedad. Creo que cien años sería 1919 todavía. Destacan un anillo de oro del siglo IX, un lingote de plata, un colgante de cristal del siglo V. Y trescientos monedas que aparecían en fotografías guardadas en el teléfono de uno de los que desenterraron este valiosísimo estimado en entre tres y doce millones de libras esterlinas. Algunas monedas son excepcionalmente curiosas y valiosas. Cuernos no habría ninguno. Pues es que uno encuentra el tesoro y se pasa investigando y finalmente, después de excavaciones por aquí y por allá, saca el tesoro. Y luego resulta que hay que darlo todo a un gobierno que nomás rascanse la panza. Es muy lógico el comportamiento de estos buscadores de tesoros. Si no lo hacen sistemáticamente, es decir, encontrar cada semana un nuevo tesoro, no les conviene. Yo he platicado aquí de unos parientes vecinos, pero todos reunidos eran de un solo grupo. Pues eran tíos de Eric del Castillo, pero los chamacos eran amigos míos, de mucha confianza, chiquillos. Y entonces yo les preguntaba a mis amigos que a qué se dedicaban. Y es que tenían sogas, picos, palas, lámparas, y una serie de elementos, porque también tenían detector de metales. Resulta que hablaban muy bien el español, a pesar de que eran teutones en orígenes lejanos, de acercarse a las viejas haciendas, o rancherías, o poblados, alrededor de Celaya. Y se ponían a platicar con los ancianos, con los testigos más vetustos. ¿Dónde? ¿Quiénes? Para ubicar a los más ricos de la región. Porque fluyó mucho dinero ahí en esa parte. Y sobrevivió ese poblado, Celaya, tanto a la lucha de independencia como la revolución. Pero alrededor había, le decían el granero del país, muy grandes sembradíos de todo lo más necesario para el consumo humano. Una vez que platicaban con estos ancianitos, les sacaban dónde se ubicaban aquellos que eran poderosos, según sus relatos de infancia, de dónde veían que vivían los más poderosos. Y allá iban a buscar. Y por eso tenían ese equipo. ¿Y encontraron alguna vez algo? Eso no se sabe. Nunca trabajaron de nada. El gran drama que encuentra tesoros es cuando lo encuentra en billetes antiguos. En cambio ya monedas es entonces, sí. Pues a veces ni pa'l kilo tampoco las monedas. Hablaste de parientes lejanos. Hay una definición, la conocen de parientes lejanos. ¿Cuál es? Los pobres, los parientes pobres. Oye Héctor, y el profesor Agustín Monroy, ¿habrá encontrado algo alguna vez? ¿Quién sabe? Este maestro, muy respetable en su profesión, se dedicó a seguir el relato de antiguas leyendas casi, ¿no? De aquellos que se ubicaban a un lado del camino entre México y Puebla y Veracruz. Los bandidos del río frío. Azorrillen, se gritaban. Era como decir, agáchense, sí, tiéndanse, azorrillense. Y yo conocí aquí cerca del viaducto a un buscador de tesoros que decía que iba a ser mi socio con aquella revista El Valedor. Entonces lo visité y tenía su oficina. Pero su oficina era como una especie de pequeño templo abigarrado desde crucifijos, imágenes, cálices, cosas de oro, pero no únicamente sagrados. Dice, todo esto lo he encontrado en mi profesión. Era rico, buscador de tesoros. Y yo le dije, no, pues nomás falta que remate usted siendo mi socio. Era el peligro más grave cuando se asociaba, me dijo un buscador de tesoros profesional casi. ¿Asociarte con alguien al que no conoces? Porque una vez que encuentren algo, y sé cuidado, ¿eh? Se despierta la ambición, la ansiedad de poseer y enriquecer y nada de repartir. Pues este lo conocí porque yo le preguntaba, ingenuo, pero de veras llegan a encontrar el buscador de tesoros. Todo esto lo he encontrado bajo tierra. Y a eso me dedico, mire. Y estuve viendo, sí, con razón, parecía una pequeña ermita de provincia, con todos esos hallazgos, pues se los encontró. Y personas que casualmente se encontraban luego en los sótanos de sus casas o en el corral, así, que acostumbraban, por ejemplo, en tiempos de la Revolución, en el meter las monedas en cántaros y las enterraban. Cuando se llegaban a encontrar esos cántaros llenos de monedas, como agradecimiento iban y se los llevaban a la iglesia. Era una forma de estar como que en gracia con Dios, con la vida. Y es lo que hacían. O sea que los ganones eran los de la iglesia cuando se llegaba a dar esos. Javier Altamirano Ortiz, 70 años de Azcapotzalco. El ejemplo se ve en la película El tesoro de la Sierra Madre. Ahí se ve la envidia de encontrar un tesoro. Es un peliculón. Filmada en Tampico, Tamaulipas, hace chorrocientos años. Pero es una historia también de un literato famoso. Dura mucho, no es una película de hora y media. Dura mucho más. Es de aquel al que tergiversaron su nombre y lo confundieron. Sí, le pusieron Bruno Traven a la calle y no hay razón. Porque es nomás B, Traven. Sí. Pero la calle, ¿quién inventó ese? Ponerle Bruno. Bueno, pues el que ponen los nombres a las calles es el que dice bosques de plátanos. Bosques de plátanos. Bosques de plátanos. De la Magdalena Contreras. René Padilla Graziano, 76 años. Yo encontré un tesoro y me lo quitaron. Mi tesoro era Club Nocturno. ¿Por qué me lo quitaron? Era mi mayor tesoro. Gracias por su elogio a un trabajo de varias de las personas que aquí nos encontramos.